Bueno, seguimos con Penumbra Black Flag a ver que podemos hacer acá Ya ni me acuerdo ni donde había estado la última Bueno, ya me acuerdo Los putos láser estos, que estaban por acá Cerrado, no abriré esta haciendo palanca con mis manos Porque sos un puto maricón Apuesto a que hay algo útil ahí adentro, maldita cerradura Está cerrada No estoy muy seguro, parece una especie de instrucción de seguridad Es imposible leer eso Bueno, vamos por acá A ver, a ver, a ver acá No sucede nada Que tengo en el inventario No sucede nada No sucede nada ¿Esto lo dejamos ir para saltar? Por si tenemos que saltar para allá Acá no se puede ir, no 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 sucede nada Puta madre Algo de verdad Algo que yo no haya visto tiene que haber Pira No sé por qué pero siento como que el cassette ya lo había usado acá Sí, esto ya lo vi No sé por qué A ver si voy a caer algo ¿Por qué no hay una mierda? Me cago en la puta Me cago pero me ultra cago en la puta ¿Y qué se supone que acabo de hacer cortando la electricidad? Abrí una puerta Porque esta estaba cerrada creo Una jeringa Acabo en la puta no Mira Mira Ya no Tengo una apapia Dios Ah, ya entiendo Una jeringuilla muy sucia Me parece que se le ha pasado la fecha de caosidad ¿Cómo está sucia? Mierda Como está sucia vamos a Desinfectarla con el alcohol Y supongo que ahora la tengo que usar con este tipo Ya entiendo Y esto supongo que reacciona No sucede nada Supongo que reacciona con sangre Primero voy a ver si ese bicho feo sigue ahí Si no sigue ahí voy a ver si había algo más Pero me cago en la puta madre Yo me escondo Hasta que se vaya Y pueda A ver si había algo más Como está De salud Está bien Mierda Bueno no había nada más ahí Así que me voy A ver si esto es cierto Si Se usa con sangre Si esa plaza fuerte es tan complicada Como su seguridad Que yo iba a ser toda una aventura No sabía que Atenerme Pero ya empezaba a acostumbrarme a eso Haz click para continuar Bueno ahí está Otra caja fusible Esta parece averiada Creo que es el interruptor general De la corriente ¿Qué mierda es eso? Esa luz no parece natural Sale como humo del piso Sigue bienvenido Una nota Nota de los supervivientes Cago en la puta No voy a leer todo esto No voy a leer todo esto Cierro acá En especial es agua Anagésicos Anagésicos Bueno Bueno Seguro que está cerrada herméticamente A ver No Me cago en la puta Me parece que tenía que agarrar Los cables del anterior Bueno Igual esta parte la voy dejando acá Espero que les haya gustado Chau No Chau Bien